A ver. Estuvo linda la sorpresa, ¿te gustó, Facu? Sí, me gustó. Bien. Sentido, el tema llegó, ¿eh? Y ahora sí. Ya no queda mucho más tiempo. ¿Qué pasará? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? Suponete que te dice que no. ¿Cómo sigue para vos? Seguimos siendo amigos. ¿Se puede? Yo creo que sí. ¿Sí? Y vas a cerrar esa puerta, vas a mirar para otro lado. Claro. Ajá. Y si dice que sí, sería una segunda oportunidad. ¿Cómo te imaginás esta segunda oportunidad con él? Bien. ¿Qué cosas harías vos que antes pensás que por ahí tuviste un error? Porque, viste, uno no es perfecto siempre, ¿no? Claro. ¿No? Pero... Decís, bueno, no haría tal cosa, no exigiría tal otra o, no sé, estaría más libre. No, en ese sentido tanto no había, no sé, pero creo que ahora lo tomaríamos mejor y entre los dos. O sea, más en serio, entre los dos. Hay una palabra que se repitió todo el programa, que es seriedad, seriedad, seriedad. Y con mucha seriedad vas a dar un paso adelante. Ahora sí, ya estamos. Vos míralo a él. Otro paso adelante. Facundo, querido, llegó el momento. Ahora sí. Ahora no hay corte, no hay nada, ya está. Cuando yo te diga ya, vas directo. Sí, en la boca, no en la mejilla. No dudes, ¿eh? Ya. Una, podés abrazarla de todas maneras. Gracias. Bien. Mañana tengo más historias de amor. Quedó así un clima triste, pero bueno, si no es amor, chicos, que no sea nada. Chau, hasta mañana.